¡Va Santos! ¡Va Santos! ¡Atajó Lozada! ¡Atajó Nahuel Lozada! ¡El penal a la izquierda! Un penal, una gran atajada de Lozada, aquí tenemos la reiteración. A ver si pueden agarrar el gol de Fontana. ¡Ahí va Fontana! ¡Lozada! ¡Ha desactivado la bomba Nahuel! Fontana a la derecha del arquero, permite la lectura de Lozada que lo espera hasta el final. La mano derecha firme y en dos tiempos el arquero de Belgrano se termina quedando con la pelota con la posibilidad del chino de Agustín Fontana. Arquero Lozada, la orden del árbitro va el Tupo Herrera. ¡Atajó Lozada! ¡Atajó el arquero Lozada! Cruzado y bien Lozada, adivinando la tensión. Nacho Fernández, Herrera, centro de Herrera. ¡Ah! No lo cante, no lo grite, no se abrace. Le pegó Solari, el arquero Lozada de manera espectacular. Una tijera, una chilena. Señores, a esto por Lozada. Sigue 0 a 0. Lo va a aprovechar López Muñoz, se está pasando de todo. Allá está López Muñoz, vale todo. Con Echni para el primero y está Lozada. Lozada, brillante Lozada. Valía todo, ¿eh? La gran figura del partido, Nahuel Lozada. Aquí de nuevo la acción. Con Echni por izquierda y Lozada de nuevo siendo protagonista, enviando esa pelota al córner. Le va a quedar a Nardelli. Centro de Nardelli. Ahora llega Perlaza. Impresionante, notable. Magnífico en el arquero Lozada. La primera intervención de Lozada importante en el partido. Haga le amagó y también se le fue. Y el centro es bárbaro. Tapó Lozada. Magnífico el arquero. Entró Vareiro. Tapó Lozada. Genial el arquero. Te dije, si te dije que era un arquero. Eso impresionante del arquero de Belgrano. Que cabecear donde hay que cabecear. Y el arquero ataja una pelota donde muchas veces los arqueros no hay. Prestiani escapándose de con Pariucci. Puede ser el descuento. Prestiani engancha a Prestiani. Va a buscar el arco Prestiani. Castro. Lozada sacó de adentro o no. Se hizo enorme bajo esos tres palos. Acá vemos Prestiani. No lo salían a marcar. Rebota esa jugada. Pero acá aparece Lozada. 9 años de Liniers. Viene el centro. El arquero Lozada. Magnífico. Se la sacó Braida. Magnífico Lozada. Magnífico. Una volada tremenda del arquero. El partido se juega en otro sector. Muy bien la hace Braida. Qué bien la engancha. Atadio. Primero pasa por con Echni. López Muñoz. Llega Galdame. Que tiene buena zurda. Galdame. De mí. Oh, qué pelota que sacó Lozada. A puro reflejo. Hay un rebote en el camino. Si no me equivoco en Révola. Lo quiere Santos. Lo quiere Santos. Viene Ramón. Viene Ramón. Se frenó. Se frenó. Lo marca Révola. Levantó la pelota. Atrás. Y Bustos. Lo de Lozada es fantástico. Maravilloso. Enorme. Tremendo. Lo felicito y lo bien que hace Bustos a Lozada. Y por Lozada esto está uno a uno. Viene el centro de Esquivel. El cabezazo. Lozada. Lozada. Extraordinario. Sensacional. Fantástico. Lo tuvo Trusensky. Se lo perdió en la luz. Por Lozada. Estimados Fretes. Esto sigue cero a cero. Recupera con Echni. Tiene espacio para avanzar. Va con Echni. Soltado a Lope Muñoz. Le quedó un poquito atrás. Está el surdazo. Otra tapada extraordinaria de Lozada. Qué tapada el arquero. Le había quedado un poquito. Viene el centro de Roleyser. El arquero Lozada. El arquero Lozada. Se lo perdió Méndez. Que anda derechito. A la altura del primero. Creo que había sido Carrillo. Y por el segundo. Para Perlaza. Perlaza tocó para Galván. Primero. Pierotti en cancha y partida. Pierotti. Lozada. Notable el arquero. Centro de mesa. Otra vez Lozada. Que ya es la figura del partido para mí. Pierotti que va para acá. Para allá. Remata. Salomón Rodríguez. Quien es el primero en esta copa. Salomón. Lozada. Rebote Fernández. Pelota atrás. Sacó. Atenta. Toma hombre. Viene el envío de Fernández. Va pasado. Segundo. Palo arriba. Cabezazo. Lozada. En dos tiempos. Lozada con Etni. Que venció. Potente con Etni. Y bien por Lozada. Tiene tiempo. Roleyser le metió para esa piola. De zurda. El arquero Lozada. Con un denominador. En esas dos acciones del pincha. Nahuel Lozada. El muy buen arquero. Y va Godoy. Godoy que engancha. De zurda te gusta. Llega a Casibar. Salvó el arquero. Salvó Lozada. Que te digo. Es una figura bárbaro. Nuevamente. Va Enzo. El centro de Roland. Cuando Painá. Vendrá el córner de Muro. Centro de Muro. Oh. El arquero Lozada. Qué pelota. Lo tuvo Gimnasia. Ya lo tuvo. La pegada de Muro. Ahora desde la derecha. Terral. Largo. Balón que viene para dominar la Marabel. Tocó al tras. Su Roldán. Y Lozada. Godoy. Para adentro está Morino. Este Sosa para Morino. Para Mechino. Salvo el arquero Lozada. Donde se proyecta Pichut. Roja se soltó. Roja metió muy bien. Atención. La pinchó. Y muy bien Lozada. Nardoni apareciendo por sorpresa. Los cordobeses Belgrano. Vino para Beltrán. Va Beltrán. De frente Nacho. Vino al centro. Roldón cabecea. El arquero. El arquero señores. Esto sigue. Centro otra vez. Y Lozada. Con Ramón. Solo. Solo para buscar esa pelota. Nahuel Bustos. Se viene Bustos. Se viene Bustos. Se viene Bustos. Tocó para Santos. Lozada. Lozada. Al corner. Cano para Mamini. Ivo Mamini de sorda. Entró Tarragón. Ah. Salvó el arquero. Paradela. Paradela zafó. Atención para Paradela. Centro para Nacho. Borja. El arquero. Lozada. Levanta Fernández. Con Etchny. Cabecido con Alte. Lozada otra vez. Lozada otra vez. No lo puede creer. Con Etchny. Si llega Godoy. O llega Go. Se viene Go. Bomba. Lozada. Que desactiva la bomba. Esperando Cáceres. Sí. Cáceres. Pasó. Muy bien. Cáceres. Gran jugada. El centro de Cáceres. Trollansky. Lozada. Lozada. Abierto bien por el sector izquierdo de la cancha. El freno. El centro para Marave. La tensión de cabeza. Y Lozada. 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 Y un cabezazo. Había rebotado esa pele. Va pegándole ese balón. Intentando Villagra. Ahí Lozada. El rebote de Colasso. Colasso para Lescano. Está el descuento. Tarragona. Salvó el arquero. Mira. Rojas. Vino el centro. Va pasado. Cabezazo. Carbonero. Le encontró Lozada. Solari. Nacho el centro. Borja por adentro. El arquero. Lozada. Va a venir al centro de Paradela. Ahí va Paradela. Vino al centro. Se le alcanzó al arquero. Enzo Díaz. Enzo Díaz. Mete centro. Salga el arquero. Lozada. Se va quedando con la pilota. Viene buscando Esquivel. Va Esquivel. Va Esquivel. Esquivel. El centro de Esquivel. Arriba muy bien. Abuel Lozada para quedarse con este balón. La salida rápida para 17. Abriendo para Gerometa. Muy bien Lozada. Muy bien Lozada para quedarse con ese balón. Levanta Esquivel. Levanta Esquivel. Sale el arquero. Bien Lozada. Pero un loco Díaz. Es un Pepe Sando. El centro de Cáceres. Atención que va al equipo. Otra vez a Ostráfer. Nardoni casi a la altura de Romero. Atención que pica Juan Ignacio. La pelota la tiene el arquero Lozada. Racing la toma Lozada. Espera Sigali. Atención. Busca Racing. Viene el centro de Rojas. Lozada con los puños. Seguro el arquero de arriba. Dos para marcarlo. Colaboraba Longo con Compañucci. Se vendrá el centro de Insúa. Va pasado Lozada. Imponente en la altura de Nahuel. Espera Rojas. Va Pizud. Vino el centro para Romero. Bien por Lozada. Atento el arquero con los puños. Carbonero. Va Johan. Enganchó. Carbonero. El colombiano. El centro. Y Lozada. Muy seguro en las alturas el arquero. Agente de Racing. Pero espera Reñero. La descarga. Vino el centro. Esperaba Nicolás Reñero. Reclaman infracción de Jonathan Gómez. Atención. Viene el centro. Lozada. Segurísimo. Muy seguro de arriba. Balón de Baloges. Otro centro. Arriba Lozada con los puños. Ramón. Sosa. Engancha. Valaria. Sigue Sosa. Lo marca Compañucci. Va Sosa. Lozada. Y Lozada. Minuto de gloria para Nahuel. Rebote de Morales. Insiste Gimnasia. Le pega Morales cayéndose. Arriba el arquero. Dominando Nahuel Lozada. Va Gimnasia. De arriba. Centro de Tomás Muro. Cerrado. Lo manoteó el arquero. Lozada. Y es otra vez tiro de esquina. Que es bien le pegue. La metió en el embudo. Pero salió Bárbaro. Alan Sosa. La corre Tarragona. Sale el arquero. Domina Lozada. Miramón. Ganando Belgrano. Pero Gimnasia va por el descuento. Pica Lejano. Sale el arquero. Lozada. Te lo digo ahora. Toda la noche lo dije. Lejano con el centro. Entró Felipe Sánchez. Sale Lozada. Que de arriba te digo. Fue impecable el arquero. Mamini. Ese es un matacazo. Mamini con el centro. Esa no la tenía. Vamos a hacer Belgrano. En ese año 2000. Miram que bien. Miram. Galdame. Aquí la tiene Galdame. Vino el centro. Va pasado. Segundo palo. Lozada. Con Chocó Rodríguez. Dentro está Vareiro. El centro. Para el verde. Juanpi. Ahí va la armada aérea. Con Hernández. Calcaterrin. Saurralde. Y arriba Lozada. Abierto para el izquierdo. Hasta Duarte. Otra vez vino atrás para Lozada. Pelotazo largo ya del arquero. A pelear ahí va Vegetti. Va a venir el pelotazo largo de Lozada. Ahí la tiraba el arquero del pirata. Que gana por 2 a 1. Para pegarle ese balón. Largo. El arquero Lozada. Ya como va. La sombra ganándole al sol de a poquito. El pelotazo largo. El toque para Rodríguez. Palón que viene dominando la Lozada. Lozada. Esto es Angustia. Palón atrás. Lozada. El chino. Entre Defensa y Justicia. Y Talleres de Córdoba. Lozada. Presionado. La saque hacia la mitad de la cancha. La misma mujer compañera. El espeje finalmente. Ya termina sacando el fondo de la luz. Le queda Lozada. O sea, cuando escuchaste el arquero. Se les apagó y molita. Le queda finalmente a Compañucci. Le picó en el taco a Compañucci. Sánchez Miño. Viene Orozco. Atento, Lozada. El toque de Moneno. Agobia Nardoni. Va la presión contra el arquero Lozada. Divide Lozada. Espera Rojas. Viene que acorde a Metti Sapelli. Busca Bruno. Toccando atrás para el arquero Lozada. ¡Viene que acorde a Metti Sapelli. Alámez, qué buena pelota de López Murió. Corre, va Salomón Rodríguez. Va a llegar primero Lozada, Lozada. Atento, eh. Última, quedan 30 segundos. La tiene Belgrano, que tiene que tratar de manejar este ataque. 20 segundos para el final. Arriba para que la peinara Pasarini. Arriba para que la peinara Pasarini.